Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme, chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, si mi corazón jamás te importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, si mi corazón jamás te importó No, no Dije que ni para asimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más Y eso molesta No se da cuenta que me diere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, 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 no El que la suelta se la paga Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizá que nada de verme he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incontable, a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó No, 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 no No, 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 no Jamás importó Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Noche, rompí tu escote Y aunque no importe Yo no me olvidé No te olvidé Yo no me olvidé Yo no me olvido De esa noche de hotel Lo de hace años Parece que fue ayer Ahora vivo drogado A mano poder Y no sé ni qué hacer Pa' volver a verte